¿Es lo normal? Sí, lo que pasa es que bueno, en vez de esperar 4 turnos, pues... Esperas hasta que te salga Madre mía, el 1-2-1 tiene una cara... No, qué... Tiene cara enfadado, tío El otro tampoco es que se salve de mucho, eh Le ponen hasta los cascos, ¿en serio? Por si no pueden No vaya a ser que se le estrope la mano de oro Mira, mira, él está diciendo a Zumanaya, venga, venga, ponme los cascos que yo voy a ganar aquí, pim, pam, toma, pa' afuera Ya sabe Míralo, es que les están poniendo los cascos y... Que parece un peluquero Qué cómodo, tío Ya ves, le llevan hasta Japón, están en el hotel durante semana y media Después compiten aquí, les tratan como reyes Y... En plan de, por favor, cortame el filete Por favor, mastícame, ¿no? Y tú... Tú me lo masticas y tú después vas al baño Qué creepy Pero si no he comido Pero si no he comido, da igual, tú vas al baño Y se pone al lado al leer el reglamento Por si no se acuerda Madre mía, pero está más recto que una percha, el pobre El sal tiene una manta o algo Yo qué Espero que sí Parece que tiene una manta, loco Que pongan... Una pantalla de estas grandes, que son táctiles Y globan así todo con la mano ¡Cocón! 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 Eso no está mal, eh Buena coña, eso no está tan mal Pero es comodidad Al fin y al cabo, eso es que... Imagínate que tengas que coger la carta casi físicamente así ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Muévete! ¿Te imaginas que le dan la carta física? Hombre, en... En Japón... Te puedes comprar sobres de cartas Que son animadas Ojalá tenga uno de estos Mira, yo si vuelvo a ir a Japón Ya sé dónde está localizada La... La centralita de C-Games ¿Ah, sí? Mira, mira cómo lo sabe, eh Mira, joder Hombre... Eh, a ver... Tengo una figura De... Misaka Mikoto Aquí en casa Que... En... En Shibuya Me la compré Por el equivalente a 7 euros ¿Sabes cuánto vale esa figura aquí en España? Pues... ¡70! ¡70! ¡Bueno dinero! ¡70! ¡70 por ahí! Qué bueno soy He dicho 70 Es más, mira... Mientras se lo piensan Voy a... Voy a traerla y así os la enseño Qué mal de las oficinas el IGTK Qué genial Venga... Dejo anarquía 10 segundos Noooo Qué anarquía Estoy yo compañero Soy el mejor mundo de la historia Anarquía, anarquía Vámonos 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 de anarquía Yo le quito el streaming y ya está Soy el nuevo video Sacaré un Jajaja 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 Y qué es el video Por que quiero quemarle la oficina Pobreito Qué son a pu... Y que eran guay tú la próxima tenemos que salir en plan con la cámara nosotros también y ya está hasta que ahí hicimos un poco de pa... o sea que la miñon nos va a hacer lo que está bastante bien hecha no, no lo sé pues esto 7 pavetes pues War y tanto la metí en la maneta como pude y ya está ojalá si tiene una figura del perfecto la comprabas seguro que hay porque hay de narmaya y todo yo sé que hay de Olshii porque la he visto y es de la de Dimensional de la que salió de Portal, sí, sí de Spinaria sí, la he visto casi me la pillo de Spinaria hay dos modelos distintos ah, esta una la da en torneo esta, la que dan en torneos que es la versión evolucionada que creo que es roja y la que se puede comprar que es azul creo que tenía o sea, la que vi yo era azul creo que el amuleto es rojo solo el amuleto en plan, ella no es roja me parece no, la túnica, la túnica cambia de color voy a mover la cámara madre mía que rápido lees las cartas loco no me gusta, no me gusta que no te digan que lado elegido a veces me vuelvo loco pillo algo si lo ves ves la animación hace como un pero es que a veces lo pierdes un poco si lo eliges muy rápido claro, si lo eliges muy rápido es como joder, macho, lo malo tiempo ha escogido al hombre tarta? ha pillado al hombre tarta ha pillado en el take 2 no es malo a ver, tampoco es un lujo sigue devolviendo algo aleatoriamente a la mano si, pero si solo tienes una ya no está en aleatorio ay, si solo tienes una pero gastas una evolución para eso bueno, bueno, bueno por cierto, cuanto tiempo le dan para leer las cartas estas de mierda un minuto por ahí no lo sé, no hay límite de tiempo en principio en principio no a ver, depende que no se estén que no se extienda aquí pero que tenga ahí media hora pero yo tendrán un tinte en fin como se llama esa a ver, vamos a ver hay como en un minuto uno ya ha terminado y el otro solo lleva descartes quedó muy muy hard el salva fuego la única que veo que está un poco ahí inservible es la la 6-5 la de coste 7 en toma 2 en toma 2 no está mal porque te genera infinitos esqueletos útiles sí, pero no sé el tema es jugarla con su habilidad secundaria eso ya es más complicado no sé si eso ya aquí es bastante inviable como en toma 3 en toma 3 cuando jugué contra Shazakuka patric jugué contra patric para conseguir el ticket ustedes en el segundo día creo y me tocó con el mazo de dimensional con el rinoceronte Y la legendaria que te pone 30 artefactos en el mazo Yo a TK le hice un OTK con la Reino En plan Eso son cosas que se tienen que guardar Eso pues bien es decir El OTK ni se lo esperaba ni 11 Ni tú tampoco lo esperarías Yo tampoco, pero cuando lo vi En el streaming de inglés Están Chaldea contra Mingy Wood Y veo que uno de ellos Está con Portal A mí ya me ha ganado ese hombre A ver, por prioridades Si te toca Portal vas a Portal Si no Imperial Si no Nigromante Y si no Dracónico Al menos esa es mi forma de decidir A mí no me gusta Portal En Toma 2 no me gusta No, no, no Yo he dicho que sí Que yo voy de cabeza a Portal Porque tienes generación de combatientes infinita Tienes opciones de robar Tienes opciones de hacer cosas en la mesa Y tienes mucho control también con exiliares bastante comunes Por lo que te pueden tocar varias veces Yo creo que está bastante bien para fumantarte un mazo así random Vamos a ver, que esté bien y que a ti no te guste otra cosa diferente A mí por ejemplo no me guste Hay gente que juega en Toma 2 Vampírico Siempre que sale Ah, estamos, ese soy yo No, ese no soy yo, vale Casi que prefiero cogerme dimensional Pues yo he ganado de Toma 2 con Vampírico 2-5 perfecta Y ya da Pues ganado con cuerpo en mazo En verdad A mí por ejemplo Para un Toma 2 sí que me gusta más A lo mejor una Rune Hostia, por Runeza he tomado regular Porque ahí te mezclan tierra y luego otro No creas, porque ahora Ahora no tienen tanta importancia Los de Grita de Tierra Puedes mezclarlo, puedes tener bastante buen A ver, Carlos, si te salen jodidas Bueno, pues A ver, ahora lo bueno que tiene es que no hay Actualmente en rotación No hay tanta cosa de Runeza de Tierra como para que te salgan Y tengas que cogerlas en fin Pero también Se te cae, es verdad Con las cartas de 20 mejoró bastante en arena Sí Pero mucho Justo ahora mismo la que estaba eligiendo Bueno, es que yo estoy con el Steam también de inglés ¿Cuál carta? La de que Por 20 o menos O sea, coste 4 Te da un punto de evolución Y si tienes 20 o menos Te pone un Golem, me parece Ah, sí Y te devuelve un punto de evolución Sí, sí Y te devuelve un punto de evolución Que ese es el efecto normal y corriente Está bien porque como son 30 cartas Casi siempre vas a poder jugarla por el efecto Sí Porque más que nada Para el turno en el cual llegas a poder jugarla Ya llegas a tener 20 con que hayas robado una vez Exacto O sea Esa carta a mí me gusta mucho Pero es cierto que Para un Para un Toma 2 Sí A ver Hay cartas que son solo para Toma 2 Es como el El que vino en la mini expansión de Dracónico Hace poco Creo que era en Downbreak Que era un Un Minotauro gigante Sí Solo sirve para eso Que te da la pasiva de que cada vez que juegas un hechizo No, cada vez que juegas un Amolet Ah, vale Hace daño directo a la cara Y es un 7-7 O sea Hay cortes que son solo Se estuvo jugando en un principio porque Por los memes Sí Sí Por los memes Pero Pero desapareció demasiado rápido Sí Owen aquí por ejemplo No le viene bien Pero el Relámpago en Karen Así Ese le viene muy bien Porque si Si tienes Mucho O sea Poco robo Al final vas a poder hacer un Si tienes pocas cartas en la mano Vas a tener un Relámpago Todos los turnos Wow Yuna y Selene El problema es la La otra No, no La otra es la leche Bueno, sí A ver Es la leche Pero No me he fijado bien Que ha cogido Así que Ha cogido a Ha cogido a la heralda Y a Y a la otra Obviamente Porque es la otra Es que la otra La heralda te proporciona robo A ambos los dos jugadores Te proporciona curaciones Y te proporciona un buffo A todo lo que tengas en la mesa Y en todo caso Si consigues mantenerla en mesa Y el rival Ha robado más que tú Es una opción de ganar Sí Muy asquerosa Pero La es Sí, es como jugar con Empartacos Exacto Y Akuka es experto en ello Para mí me gusta Amar algún meme Tío Algún día Me haré Las tres Fue En el futuro Las tres A ver En este mismo Bueno No estoy del todo De acuerdo Con que clerical Sea una de las mejores Opciones para tomados Porque Si te salen Los De hecho Los Blancitos y tal Quiera o no Es bastante Gen Sí Pero Pero clerical Lo que tiene Es que Gana En base a La A A la consistencia Que tiene Con todas sus cartas De manera individual Muchas veces No tienen tanto valor Y que tienen estrategia Totalmente Diferente Los diferentes tipos De clerical No es como por ejemplo Runico Runico al fin y al cabo Es control Ofensivo Clerical es que es Control defensivo Control puro O Agro Que serían leones Que es enteramente Solo leones Entonces Ya te tiene que tocar Muy buena sinergia Entre las cartas Para que puedas ganar Eso sí Si te toca Es cierto Que es muy buena Y una de las mejores Pero es muy difícil Que te toque Una sinergia buena Para poder ganar Yo En Toma 2 La verdad es que Toma 2 Me gusta bien poco Pero Las que he ganado En Toma 2 Las 5 partidas Las he hecho 2 con Vampiricus 2 con Imperial Y una fue con Con Nigromante Que la gané Con esa gente Mirando Y con Marduk En el Marduk Yo la mayor parte En Marduk Que en Toma 2 Está bien Marduk Está bien En Toma 2 Fue en plan Robo a Marduk Tiro un hechizo Y ya la he ganado Me dio Me dio Leitar Fue en plan Yo de Tiene el heraldo 01 Pero tiene 3 cartas Repetidas Eso si Si te toca No te sale No te sale Ninguna Repetida El Marduk Es la leche Cualquier cosa Que juegues Crece un montón Limpia Y hace Es que hace 3 de año A donde quieras Por ejemplo En el nuevo modo Te puede salir El heraldo Ese de mierda Te cae Yo estaba Un guando Y le salió Un mazo Justo Con el heraldo Sin ninguna copia Madre mía A mi Mira Contra Patrick No salió A los dos Acelerando Y a ella Le salió Sin copias O sea Ahí es el activo Nada más Y todavía No la había robado A ver Vamos a cambiar La cámara Mira Va a empezar Ya A ver A ver A ver Fuerstal Contra el negromante Hombre Tarta En la mano Y el otro Tiene una mano Bastante mucho mejor Vale A ver A ver Negro Negromante Aquí tiene Un poquito De ventaja Entre comillas Un poquito Tiene más control De mesa Directo Si Y el Saltamonte Es ese En verdad Es un poco Inútil Ahora mismo Bastante Como más Ofensivo El señor No Ahí está Ahí está Ahí está El hombre Tarta Ahí está El hombre Tarta Ha tocado mesa Y es la primera Que ha tocado mesa Que es mejor todavía Es más meme todavía Ya lo peor Que Animada Yo la tengo Creo que 5 o 6 veces Y la forma Y la forma Evolucional Animada Hasta mola La ilustración Eso es lo peor De esa carta Que la carta Mola Animada A mi me tocó Como también Como unas 4 o 5 veces También en animada Y fue como O sea En serio En serio Es que Pero siempre Siempre Tiene que haber Una carta Meme En Es algo Versa Rotación Si Y una por expansión Una por expansión Siempre Creo que hubo una expansión En la que no sale ninguna No No Yo desde que llevo jugando Que es casi Un pelín Antes de que saliese Justo La de Kronos Han metido Una tras otra ¿Y cuáles son? A ver Por supuesto El cerdito O sea Es una carta meme Que sea buena No significa Es muy Muy meme El cochino feliz Creo que dice Que si Hombre Si si Es cerdo feliz Cosa carta Pero no meme Que si Esa carta es meme Que a ver Que es buena A mi la carta meme Es la que no se utilizan Y se jugaron Allanatoriamente Porque No no Porque carta meme Era la zonahoria La zonahoria era dios Si O sea La zonahoria Era dios La zonahoria Era meme Y la zonahoria Era buena Y era por ejemplo Ejemplos de cartas malas Acaba de nombrar uno A TK Marduk A ver Y eso no era meme Otra carta mala Y no es meme Eh Eh Tutankabrón Pero Pero Esa Si 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 Y lo sabes Y lo sabes Akuka Pero Marduk es muy meme Pero es muy lindo A ver Marduk Perdona que te digan No es meme Es mierda Pero sin meme Ya esta O sea No puedo No puedo Es que me salieron 4 Entonces no 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 Yo tenía 1 FOI Compañero Ya pero 1 FOI No sustituye los 4 Que me salieron 3 recién Sacada O sea Salieron la expansión Me pillé los sobres Y dije 3 3 Dije Esto tiene que ser jugable No No lo es No lo es Te recuerdo que a mi Yo tengo He tenido 6 brujas amorfas Dos de ellas animadas Cierto Pero al menos esa se usó en algún momento Yo no había visto jugarse nunca Lo que pasa es que yo he jugado con Jim y Tappen Hay un mazo super asqueroso con esa forma Lo que se tiene que guardar Evolución Ya es que sin evolución no funciona Y es para Es que sin evolución para qué Y espérate que por el turno 9 llegues con evolución Es para el de 6 Ahí está La bruja amorfo funciona con la nueva carta Exacto Con la nueva carta Con la de asalto Que le disminuye Esa es una carta más de 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 Daria Yo para mi que no va a funcionar nunca la bruja amor En si porque la bruja es la que no funciona No porque no funcione Spell boost O sea Spell boost funciona Pero sin bruja Pero ¿Por qué no está funcionando ahora mismo? Que es más fácil de jugar en el heraldo de Runico Pues porque te compromete un turno No influye automáticamente en la batalla Es A ver Es una carta que Necesita de una evolución En turnos muy tardíos Y que tengas en la mano Cosas Que se aprovechen de ello Ojo Ojo que no lo estamos comentando Pero El hombre tarta sigue en mesa El hombre tarta acaba de renacer Ha salido del sarcófago Da igual Sigue en mesa Que haya renacido No hay ningún problema Ha renacido mi día El nuevo Mira lo que ha dorado Ha servido para algo Ya no es carta Tan meme Me siento orgulloso Rayo no se va a jugar en la vida Pero Me coño Pero No sé tú Lo sabe yo Lo sabe todo el mundo Que el mes No se va No se va Mejores cartas para Forestal Si Forestal es el El rey del OTK ¿Qué pasa? ¿Qué? Actualmente no Pero Si lo ha sido Durante mucho tiempo Vete ilimitado Por eso Por eso Ahora mismo Yo el ilimitado No piso demasiado Así que Tampoco quiero hacerlo Es que el tema es Es que quiero que sea Buena Haciendo OTK Quiero que sea buena Controlar Rellenando la mesa Y quiero que sea buena Con mazos totalmente random Pues no No funciona así Ya Mira La avispa esta Curiosa Con Wanchu Wanchu Que tiene El heraldo Este Si pero tiene Tres cartas Copiadas ¿Cuál es la que le quedan En vez de Otra Otra Da igual Da igual O sea Tiene la avispa Que ya la ha usado Y por cierto Súper bien Además O sea Es golpe letal Aunque sea de cero Es golpe letal Sí, sí Ahora mata a la avispa Y ya está Aunque el mayor problema Que tiene ahora mismo Salt Es que tiene muy pocas opciones Y menos expectativas aún De poder robar cosas No, no tiene No tiene ningún tipo De robo Y eso Como no tenga mano De destino No hace nada Está descargando la mano Muy rápido Mucho más de lo que Fumazo Acepta ahora mismo Y fíjate Que solo tiene una sombra O sea Si tuviera que recorrer A las sombras Tampoco puede Lo mejor que puede tocar Ahora es La legendaria Esta que te llena La mano de esqueletos Demasiado Y tiene solo una sombra Ya está Y se la activa Sí, sí Claro que se la activa Lo ha hecho Aposta No, sí Ya lo sé Lo digo porque Sabéis el asco Que me da a mí Este heraldo Ya, ya Madre mía Ha visto el heraldo Y se ha quedado Un plan bueno Adiós Es un 8-6 Como quien no quiere la cosa Ojo Ojo Esa Cerberus Puede ayudarle Tiene que estampar El esqueleto Y jugar a Cerberus Sí, sí, sí Estapa el esqueleto ¿Qué hace? Es muy difícil Pero ¿Eh? 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 ¿Este señor Samale? ¿Eh? ¿Eh? O a lo mejor es un pro player y no entiendo su jugada, o a lo mejor es una jugada de mierda y no la entiendo igualmente. Acaba de perder las opciones de darle utilidad a los servidores que tienen en la mano. A ver, todavía no ha evolucionado. Creo que lo que quiera hacer es ir a cabeza y yo lo 420 a cabeza. A ver, yo puedo entender lo que quiere. Como no tiene opciones de tradearle todo y no eliminar, claro, como no puede eliminar al Melza, al fin y al cabo no va a activar el efecto. Así que en parte no está mal la jugada, eh. Ojo. Sí, pero bueno, ahora... Tiene una vipa y tal, pero yo qué sé, yo no la veo tan mala. No, 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 o sea, tiene sentido, tiene sentido, porque tiene que utilizar ahora mismo sí o sí el avispa para quitarse esa 4-7. ¿La avispa o la Oda de Neuta? No, pues mira, la ha pegado directamente. A ver, sinceramente lo veo bien, porque no tiene opciones de poder tradear tan fácil, tan fácil, vamos a llamarle así. Eh, la mesa, entonces le puede generar presión. El problema es que con que consiga tradearle algo, como va a hacer, le gana la mesa entera. O sea, le gana la presión. La neutraliza lo ha venido bastante bien. Ay, esa evolución que bien te hubiera venido ahora, ¿eh? Sí. Tendría dos puntos menos de daño, o sea, que a 10 de vida, pero ahora mismo le vendría muy bien un punto de evolución. Hay que poder ir, o sea, como me dice, que pellizren un equipo y un equipo con una de las urnas que tiene que hacer. Es que, pues, creo que también la carta de la mano de la que he costado 8. Sí, pero ahora no lo que va a hacer, bueno. Ahora no puedes, claro, ahora no puedes, no puedes... Tienes que ir a cabeza. Es que tienes que ir a cabeza. Pero, ¿qué haces? Le... Acaba de perder. Quiere montar muchos problemas y ya está. Como no tenga el robo del destino y yo que sé. No sé qué hace la dorada de forestal. Te curaba. ¿Cuál? La dorada del heraldo creo que te curaba. Ah, cura por cada viso. Vamos, se cura cinco como máximo. Vale. O sea que encima tiene opciones de curarse tranquilamente. Vale, ahí le ha pegado ahí. Ya está. Ya está. Exacto, ya está. Ah, a dormir. Bueno, aún tiene posibilidades de sobrevivir. ¿Qué? Hombre, tiene la avispa. Este hombre va súper loco. Ahora juega la avispa. Y pasa turno y crece. O puede jugar también el del hambre. Vale. Lo que necesita es solo jugar un bicho para que se active la vía del heraldo. Va a jugar con una enya, porque es muy preocupante. Claro, lo juega para que se muera automático y ya está. Y ya está. Son siete, seis. Oh. Y, 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 que ha... Ya, pero solo tiene dos. Dos de ataque. Ya, ya, ya. Pero, pero... Exacto. Y, ¿en serio? O sea, ¿todavía puede ganar? Sí. Todavía puede ganar. Este tío también te lo ha mandado de Dorada, eh. Que creo que le he pegado una opción al micro. ¿Se escucha? No. Te, te oímos, te oímos. Vale, vale. Te escuchamos, te escuchamos. O sea... Que tengo el conmutador aquí. Y creo que... Todavía ha ganado con su santo huevo ese. A ver, one, two. No, no, no. Ha ganado. No tiene opción de tradearle. A ver, con la avispa puede matar a uno. Vale. Pero no puede matar a tres. Ya. Y no quedaría solo dos en la mesa. No, no, no puede. No puede. Ha perdido. ¿Y esto por no curarse? Eh, sí. Eso es todo por no curarse. Porque yo pensé podía limpiar... No, espera, espera. Cuatro, cuatro. Y le cura. Espera. Si juega el bicho este que le cura... ¿De cuánto se curaría? De tra... ¿De tra... ¿De cura uno por cada bicho? No, ha perdido porque solo tendría opción de tradearle una. Entonces, da igual lo que trades porque tienes tres de daño sí o sí. Y encima, la que ya ha generado puede subirle un punto a cada uno. ¿Lo ataque? ¿O cura? No, no. Uy, no, no. Alas, se ha muerto. Cuatro. No. Espera, espera. Espera. Ahora tiene que tener suerte. Si, porque son 50-50. Sí. Es un 50-50 La moneda La moneda sale No sale La saltidio guardia No Bravo Bravo Que buena tío Te has pasado el juego Bueno Yo firmo por este tío Este hombre no está salty Se acaba de pasar el juego Está con su mantita Y he ganado Fue un genio del contesto Vaya coinflin Que se ha marcado el colega Pero increíble Tú me has recordado El pavo que hipotecó su casa Para ir a Las Vegas A jugársela todo a rojo o negro Porque esto creo que sentenciaba a alguien Creo que solo los que Pasaban esta ronda Tenían posibilidades aún Además ellos creo que iban 0-2 No ellos iban 1-1 1-1 Ah vale 1-1 cada uno Sí, sí, seguro Pues mira Entonces lo que hace es alejar A uno de la muerte Y el otro dejarlo al borde del precipicio A rango A rango de ello Uh Curioso por eso Mola Ha sido muy yolo todo Ha sido muy de Ha habido una jugada La primera jugada hemos dicho Venga, vale Sí, te la compro Pero la segunda jugada De la de Cerberus Hace un poco raro La evolución esa Ha sido muy gratuita